Hoy día, sábado, celebramos al apóstol Santiago. Felicidades, primero que nada, a todos aquellos que llevan este nombre de Santiago, a las comunidades que están bajo su protector, el apóstol Santiago. Hoy día, celebrar a Santiago significa también para nosotros revisarnos. ¿Revisarnos en qué? En nuestro ser discípulo. Hoy día, Jesús le cambia el Evangelio, el Prima. ¿Para qué somos nosotros discípulos? ¿Para qué somos discípulos? Para ser servidores. Servidores a través de una función que te ha comentado a ti y a mí. Esa función a mí como pago, estoy siendo servidor tú, como papá, como mamá, como catequista, como cargado de comunidad, o si estás en el mundo político, o si estás en un trabajo X. ¿Estás siendo servidor? Jesús nos dice que esa función no es para servirnos, sino para servir a nosotros. Pidamos el día que renovemos nuestro compromiso de discípulos, siendo una vez más servidores de aquellos que nos rodean. Que tengan ustedes un bonito fin de semana.